de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo en esta mañana de jueves. Acompáñenme a conocer las condiciones a detalle. Ya casi fin de semana y vamos a conocer justamente cómo amanecemos esta mañana aquí en Monterrey. Tenemos los 15 grados a esta hora de la mañana, el viento completamente en calma, la humedad media con el 54% y la presión atmosférica reportando 1,018 milibares. Por supuesto no hay pronóstico de precipitación para esta jornada. Vemos a continuación en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana las temperaturas que se registran. Hay valores un poquito más frescos, tal es el caso de Apodaca, Cadereyta, registrando los 11 grados a esta hora de la mañana. Juárez también reporta los 11 graditos. Nos vamos con 13 grados hasta Guadalupe, Escobedo y Santiago, Nuevo León. 14 grados en San Nicolás y García. También tenemos los 15 grados ya en San Pedro, Monterrey y Santa Catarina. Por supuesto que el día de hoy se estima que la temperatura continúe subiendo. Hoy llegaremos a los 27 grados con escasa nubosidad, sin pronóstico de precipitación y por la noche el valor descenderá a los 20 grados. Los próximos cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Continuamos con escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia. Vemos a continuación cómo el día de mañana viernes arrancaremos el fin de semana con una mínima en 16, la máxima cercana a los 30 grados, llegando a los 29 grados. Sábado escasa nubosidad, sin pronóstico de lluvia todavía. Mínima en 15, máxima de 26. El domingo parcialmente nublado, mínima en 14 y máxima en 26. Y el lunes justamente que es cuando ocurrirá el solsticio de invierno, tendremos una mínima de 8 y la máxima llegará a los 18 grados. Hay pronóstico de precipitación para el lunes de la siguiente semana. Es bajo, pero ahí lo tenemos, con un 20%. Nos vamos con la imagen de radar. Aquí vemos justamente el frente frío número 19, ya abarcando parte de los estados del noroeste del territorio mexicano. Está generando condiciones de lluvia. Además de lluvia para los estados del noroeste, mantiene la posibilidad de caída de nieve y agua. Nieve para las zonas serranas de Chihuahua, Durango y Sonora. A tomarlo cuenta. En el resto del país, condiciones favorables sin pronóstico de precipitación. Hasta aquí con mi reporte. Muy buenos días.